...por importancia, pero como ha sucedido, como lo comentamos la semana anterior, Ex-Law se presentó y en la lucha estelar, L.A. Park defendía este título. El mundial completo que avala esta empresa extrema, L.A. Park enfrentaría a The Sandman. Y el Sandman llegaba así, con el estilo que lo caracteriza con el palo de Kendo, la cerveza, pero L.A. Park no se esperaría y sería con escaleras y con todo sobre el Sandman. Sí, de inmediato L.A. Park se fue al frente tomando los artefactos de la destrucción, las sillas, las mesas, las escaleras. Se hacían pedazos, la primera mesa la rompía Sandman con la humanidad de L.A. Park. Después se iban mucho al terreno de las primeras filas estos hombres donde se trenzaban a golpes y poco a poco trataban de aniquilarse. Segundo impacto fuerte para L.A. Park en la lucha. Y después sobre la mesa enviaban al Sandman ya con una máscara de L.A. Park. Se iba con todo con ese Kendo. Lanzaba la mesa encima y comenzaba el dominio por parte de L.A. Park. Cuando trataba de aplicar las llaves que fueron pocas, el suplex y después el backcracker al estilo de L.A. Park. Y la cabeza sobre la escalera. Y a partir de este momento el dominio era pleno por parte de L.A. Park. Parece que la altura le afectó al rudo norteamericano. Aunque tenía reacciones por momentos, pero era complicado enfrentar al luchador del norte del país. Ese suplex resultaba letal para las aspiraciones. Lo ponía en la mesa y con esto liquidaba la Park a Sandman. ¡Sentón! El Sandman no se podría levantar. El conteo llegaba a los tres segundos. Sigue siendo Monarcha de X. No, L.A. Park. Con el debido respeto que se merece, sinceramente, semanas atrás yo no podía dormir, estaba nervioso. Pero qué fácil fue esto. Si hay luchadores como estos que me sigan trayendo más, 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 yo creo que voy a durar con mi campeonato toda mi vida. El que lo quiera aquí está. Aquí está, está para exponerse. Este campeonato no es una calcomanía. Este campeonato se hizo para exponerse ante cualquier luchador extremo. Pero, por favor, algo mejor. Por favor, algo mejor. No quisiera menospreciar a este luchador. No lo quisiera menospreciar. Pero yo creo que yo y el público queremos más. Queremos gente extrema, voladoras, púas. No sé. Que inventen algo, pero no me... Por favor. Si él pensó que era un costal de papas, para mí él fue un costal de papas. Y no le quise ganar antes, porque creo que el boleto estaba caro. Y no lo quise rendir para que la gente gozara y gozara y gozara y gozara. Porque si yo hubiera querido desde un principio, me lo acabo. Me lo acabo. Y para todos los mexicanos, óiganlo bien. Nunca se confíen. Nunca se confíen. Y les voy a dar un consejo. No piensen como yo. Yo al señor, antes de enfrentarlo, ya le tenía miedo. Y vi arriba que no servía para nada.